Puente de Guiza, dos camiones chocados de frente, un camión cargado de varillas y otro camión. El camión se encuentra ahora mismo en el mismo medio de la calle. Así que las personas que vienen de Cotuí o de San Francisco para la Guardia, que sepan que el tránsito está totalmente detenido. Está ahí de un camión. ¡Gracias!